Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo imprimir en Excel manteniendo su formato. Para esto vamos a realizar dos ejemplos, el primero manteniendo su formato de manera vertical y el segundo manteniendo su formato de manera horizontal. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero nos vamos a dirigir a la parte superior en disposición de página, lo selecciono y luego en orientación vemos que me salen dos opciones. Vamos a seleccionar la primera que es vertical. Una vez que ya nos encontramos en la posición de vertical, ahora nos dirigimos a las celdas. Aquí en las celdas podemos observar que tenemos una tabla, una tabla con datos. Voy a reducirlo el tamaño y pueden ver que sí es una tabla más o menos grande. Lo que yo quiero hacer es imprimirla toda esta tabla en una sola página, en una sola hoja. Me voy a dirigir aquí a archivo, luego selecciono imprimir. Vemos que seguimos en la orientación vertical, pero si ya nos damos cuenta aquí en las hojas tenemos un total de seis hojas, lo cual está mal porque nosotros queremos que nos salga en una sola hoja. Voy aquí a darle siguiente a la otra página y vemos que está la otra parte de la tabla. Aquí también vemos la otra parte y aquí también. Bueno, nos vamos a ir atrás y vamos a ver por qué motivo nos sale esto. Como ustedes pueden observar, aquí en la tabla nos aparecen como unas líneas que son plomitas. Aquí ven unas líneas plomitas. Voy a darle zoom para que puedan apreciarlo mucho mejor. Listo, aquí está. Aquí como podemos ver hay como una línea puntiaguda de un color muy clarito. Lo que significa esta línea es que desde la celda A hasta la celda G es una sola hoja. Luego desde la celda H hasta la celda O es otra hoja. Como aquí pueden ver hay otra línea puntiaguda. Y luego desde la celda P hasta donde ya cabe es otra hoja. Es por eso que nos salen como seis hojas. Y si vemos en la parte inferior también, aquí como pueden ver, desde la celda 50 hasta la celda 87 es una hoja y así sucesivamente. Es por eso que nos salen seis páginas. Pero como yo quiero que toda esta tabla me salga en una sola hoja, vamos a realizar este truquito. Nos dirigimos a la parte inferior y aquí vemos que hay un ícono que es vista previa de salto de página. Lo selecciono y ahora vemos que ya cambió la forma en que se nos presentaba el Excel. Aquí podemos observar que las líneas puntiagudas que anteriormente eran de un color muy clarito, ahora se notan bastante bien ya que están con color azul. Aquí están todas las líneas. Entonces lo que yo voy a hacer es con mi pulsor, ojo miren mi pulsor, me voy a dirigir a la línea. Aquí está la línea azul. Y vemos que se cambió la forma. Ahora ya no aparece así como con una cruz, sino aparece con flechas. Lo que yo voy a hacer es seleccionarlo, le doy clic y como ven cambió el color de lo que era un color azul, cambió un color plomo. Una vez que ya lo seleccioné, ahora voy a arrastrarlo. Lo arrastro, lo arrastro, lo voy arrastrando hasta donde termine mi hoja. En este caso es aquí donde acaba. Listo. Lo dejo y como vemos ya desaparecieron todas las líneas. Aquí están. Todas las líneas ya desaparecieron. Eso quiere decir que ahora sí yo ya lo puedo imprimir en una sola hoja. Nuevamente me dirijo a archivo, luego a impresión. Y ahora ya podemos ver que aquí está toda mi tabla, está en una sola hoja. Y también en la parte inferior dice una de una. Si yo quiero verlo un poquito más grande, simplemente lo voy a guardar. A ver, voy a guardarlo como examinar. Lo voy a guardar como PDF. Y aquí voy a poner horizontal. Y nuevamente guardar. Voy a buscarlo. Voy aquí a documentos. Y aquí está. Voy a hacerle zoom. Y aquí podemos ver que está toda la tabla. Y también vemos que está en orientación vertical. Vamos a hacer el segundo ejemplo, pero ahora con la orientación horizontal. Me voy a dirigir aquí a mi Excel. Y aquí podemos ver que esta es otra tabla. Me voy primero a disposición, luego orientación. Y voy a seleccionar horizontal. Una vez que ya hice esos cambios, ahora sí lo que yo voy a hacer es imprimir esta tabla. La cual esta es una tabla mucho más grande. Es mucho más grande. Voy a imprimir la tabla. Me voy a archivo, a imprimir. Pero aquí podemos observar que me sale una de nueve hojas. O sea que son en total nueve hojas. Y yo quiero que toda esta tabla me salga en una sola hoja. Me voy atrás. Vemos que ha ocurrido por el mismo tema. Porque aquí vemos que están las líneas puntiagudas. Voy a hacerle zoom. Aquí están las líneas puntiagudas. Quiere decir que desde la celda A hasta la celda K es una hoja. Desde la celda L hasta la celda V es otra hoja. Y desde la celda W hasta donde acabe. Hasta AF es otra hoja. Es por ese motivo que me salen nueve hojas. Pero como yo quiero imprimir toda esta tabla en una sola hoja. Me dirijo a la parte inferior. Al icono de vista previa de salto de página. Lo selecciono. Aquí están las nueve hojas que aparentemente me salen. Voy a reducirlo un poquito. Y nuevamente mi pulsor lo dirijo hasta las líneas azules. Vemos que ya cambió. Ya cambió la forma. Ya se colocó flequitas. Lo selecciono a esa línea azul. Y ahora voy a arrastrar. Arrastro, arrastro todo hasta donde termine mi hoja. Listo. Como ven ya lo arrastré. Solo es cuestión de arrastrar una sola línea. Ya lo arrastré. Y ahora quiere decir que toda esta tabla me va a aparecer en una sola hoja. Pero ahora con la orientación horizontal. Nuevamente me voy a archivo. Luego imprimir. Y aquí podemos observar que ya dice una de una. Y aquí está toda mi hoja. Voy a guardarlo. Voy a guardarlo. Como PDF lo voy a guardar. Y aquí voy a colocarlo de nombre horizontal para que se diferencie. Y esperamos un momento a que se abra. Aquí está. Voy a reducirlo el zoom. Y aquí podemos ver que esta es una hoja de forma horizontal. Y aquí está toda mi tabla que hace un momento me salían nueve páginas. Ahora me sale en una sola página. Y bueno amigos, como ven esta es una manera muy fácil y rápida de imprimir en Excel manteniendo su formato. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.